¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O clamor dessa gente se vestiu de toada Virou hino nativo e topa qualquer parada Conquistando e cantando, nosso povo mostrou Esse boi é valente, esse boi é da gente É boi-bombá Manoas parentes da Amazônia se feitam pro mundo ver A cultura capoca famosa, nosso orgulho é o boi-bombá Identidade de toda Amazônia É boi-bombá É boi-bombá O clamor dessa gente se vestiu de toada Virou hino nativo e topa qualquer parada Conquistando e cantando, nosso povo mostrou Esse boi é valente, esse boi é da gente É boi-bombá Manoas parentes da Amazônia se feitam pro mundo ver A cultura capoca famosa, nosso orgulho é o boi-bombá Identidade de toda Amazônia É boi-bombá É boi-bombá É boi-bombá É boi-bombá É boi-bombá Vai! O clamor dessa gente se vestiu de toada Virou hino nativo e topa qualquer parada Conquistando e cantando, nosso povo mostrou Esse boi é valente, esse boi é da gente É boi-bombá Manoas parentes da Amazônia se feitam pro mundo ver A cultura capoca famosa, nosso orgulho é o boi-bombá Identidade de toda Amazônia É boi-bombá 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 Hola, les saluda Eric Sandoval. En esta oportunidad quiero mandar un saludo especial a la Asociación Folclórica Evolucao Dugaranchido, que está cumpliendo su decimavo aniversario. Que lo pasen de lo mejor. La agrupación de la cual siempre me sentí orgulloso de pertenecer, sobre todo por el género de Toadas, del que siempre viviré toda la vida enamorado. El género que me dio muchas alegrías, muchos triunfos. Y nada, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que sean muchísimos años más. Y a disfrutar del buen momento y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de las redes sociales? Soy Jan Mark, DJ y productor musical. Quiero enviar en esta ocasión un saludo cordial para mis amigos de la Asociación Folclórica Cultural Evolucao Dugaranchido, por celebrar su décimo aniversario. Ellos nos invitan ese domingo 27 a su transmisión en vivo desde la una de la tarde. Un abrazo tremendo a mis amigos de la Asociación Folclórica Cultural Evolucao Dugaranchino. Que sean muchos años más, nos reencontramos el domingo 27 desde la una de la tarde. Máximo, Jan Mark y La House. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Francia y Gómez. Quiero que el nuevo enorme saludo a mis amigos de la Asociación Folclórica Evolucao Dugaranchido, por su décimo aniversario. Y que es domingo 27 a la una de la tarde, no se me pueden perder porque estarán transmitiendo el video. Ha sido muy divertido, mucho alegrado y la primera sorpresa. Y que es domingo 27, nos encontramos junto con Evolucao Dugaranchido. Les saluda Sabía, Brasil, hombres. Hola, hola chicos, soy el Nene, desde el programa de televisión Las Locuras del Nene. Bueno, quieren ver un saludo y también felicitar por su décimo aniversario a la Asociación Cultural Artística Evolucao Dugaranchido. Y que este, que este 27, a partir de la una de la tarde, van a estar celebrando su aniversario virtualmente. Así que va a estar súper chévere. Les invito a cada uno de ustedes a engancharse a esta transmisión. Así que prepárense, Evolucao Dugaranchido se la trae este domingo 27. Yo se los recomiendo, Las Locuras del Nene se los recomiendo. Un saludito muy especialísimo para una importante asociación que viene cumpliendo 10, 10 años de labor artística. Para mis amigos de la Asociación Folclórica Cultural de Toadas, Evolution Dugaranchido. El día de hoy, celebrando 10 añitos, felicitaciones. Pásenlo bonito a seguir llevando harta cultura que necesita Pucalpa. Y ustedes sean felices siempre. Parte su amigo Mauricio Martínez, UTV Canal 19. Hola, buenas tardes. Quiero mandarle un saludo muy especial a la Asociación Cultural Evolución Dugaranchido. Por sus 10 años de trayectoria, 10 años de aniversario. Cualquier grupo no cumple 10 años de aniversario, ¿no? Por ende, quiero felicitar a su director, a sus ex integrantes, a sus nuevos integrantes que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Y desearles muchos éxitos y bendiciones para toda la agrupación, ¿no? Un fuerte abrazo de parte de su amigo Ferrari Producciones. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Soy Alexa Meijoto. Y quiero mandar un saludo muy especial a la Asociación Folclórica Cultural de Tobadas, Evolución Dugaranchido, por sus 10 aniversarios. A sus ex integrantes e integrantes, que la pasen súper bien, se diviertan. Y también recordarles que se estará dando la transmisión en vivo de Tobadas este domingo. Así que no se lo pierdan. Les mando un fuerte beso y un abrazo a Karine. Cuídense. Bye. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jair Vázquez. Quiero mandar un saludo especial para la Asociación Cultural Evolución Dugaranchido. Es que les habla, es uno de los fundadores principales de aquella agrupación. Una hermosa agrupación, una fraternidad, un familiarismo enorme. Que si volviera a retroceder el tiempo, estaría siempre bailando mis ritmos tobadas. Es algo que me gusta, que lleve en la sangre y todo eso. Bueno, desde acá de la ciudad de Lima, quiero mandar un saludo especial para todos ustedes que pertenecen en la actualidad. Y bueno, desearles muchos éxitos, muchos triunfos, como siempre nos hemos caracterizado. Uno de los mejores grupos de la ciudad de Pucalpan. Y un beso. Bueno, cuídense mucho. Y les deseo muchos éxitos en la vida. ¡Salud! Y para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando. ¿Qué tal mi gente linda? Soy Ruth Karina Pagosar. Y quiero enviar un saludo muy especial a la Asociación Folclórica Cultural de Toadas. Evolución Dugaranchido, que está cumpliendo 10 años. ¡Feliz aniversario, chicos! Sigan pasándola lindo, que sean muchos años más. Cuídense mucho. Les mando muchos besos. Simplemente se los dice Ruth Karina Pagosar. Bailando así, así. ¡Rico! 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 ¡Rico!